¿Qué es lo que queríamos hacer? El esgrima es uno de los deportes que es considerado de hecho como más completos, a pesar de ser muy desconocido, es de los más completos porque trabajas tanto la parte física como la mental. En cuestión de físico, pues es mucha fuerza en piernas, mucha potencia, también en el torso te da estabilidad, hay que tener muy buenos reflejos, mucha coordinación en qué momento mueves las piernas, en qué momento mueves los brazos, es muy técnico este deporte y no solo estas técnicas sino fortaleza y condición física. Lo que buscamos básicamente con niños y alto rendimiento, con niños es crear un semillero para posteriormente que todos alcancen buenos lugares en una competencia nacional. Con el equipo de alto rendimiento lo que buscamos es lo mismo, es que absolutamente todos lleguen a estar dentro de los ocho primeros lugares nacionales y posteriormente a eso salir a competir al extranjero. Creo que va muy bien, cada vez más mejor y esperemos que cada vez la gente lo conozca más y se anime a practicarlo y por lo mismo vaya creciendo.